A ver si me sale todo de carrerilla, porque lo que voy a decir aquí es bastante importante. Bueno, como muchos sabéis, yo inicié unas manifestaciones en Granada junto con otros médicos, poquitos fuimos los que dimos la cara de verdad, para luchar contra la fusión hospitalaria, la mayor barbaridad que se ha hecho en esta ciudad. A raíz de esas movilizaciones, pues claro, empecé a destapar muchas mierdas y empecé a señalar a los responsables. En el servicio que yo trabajaba, en el Virgen de las Nieves, empecé a recibir fuertes presiones, porque aquí lo que se hace siempre es utilizar a marionetas, a personas cercanas a mí, para desestabilizarme, a nivel laboral, porque a nivel familiar no pudieron jamás. Pero a nivel laboral ya sabes que ataca el sistema para dejarte sin pan, para comer, sin dinero, y ahí es la forma con la que ataca los políticos, lo digamos, los que hacen las cosas mal. Empecé a recibir por parte de una compañera que me abrió un expediente en el Colegio de Médicos. Una serie de insultos, de vejaciones e incluso actos muy crueles durante el trabajo laboral. Algunos pacientes llegaron a mi consulta con su móvil, enseñando, vamos, escuchando grabaciones que habían tenido donde esta mujer ponía verdaderas barbaridades de mí en su boca. Esa gente era afín a la fusión hospitalaria, afín a determinados privilegios que hoy habéis visto que se están poniendo en evidencia en las prácticas de muchos médicos de la sanidad pública. Hay sinvergüenza en todos lados. Bueno, pues a raíz de unas declaraciones que hice yo en un vídeo, porque ya uno aguanta lo que puede aguantar, la llamé en un vídeo sin referirme a ella, no dije su apellido, la llamé víbora, cobarde y sinvergüenza. Como es habitual en nuestra profesión, es el corporativismo que lo que hace es que, bueno, pues cómo atacas a nuestro colectivo. Bueno, yo creo recordarle a muchos de vosotros, los que no queráis, los que no lo sepáis, es que en ese servicio teníamos un jefe de servicio, que era un sinvergüenza, con letras mayúsculas, y que yo recogí solo en ese servicio 144 firmas de atención en mis servicios para mandarlo a tomar por culo. Muchos recordaréis un vídeo que hice, muy polémico, donde yo cagaba en un retrete y lo mandaba a la mierda. Las presiones que he recibido han sido enormes durante ese tiempo y... Está el perro ahí dando... Entonces, el tema es el siguiente. En septiembre, octubre, noviembre... Déjalo, déjalo que céis. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, después de que la fusión se rompiera y ya para trasladarnos cada uno a su hospital, yo sufrí una campaña difamatoria bestial. Una campaña que salió en todos los medios de comunicación habido y por haber, donde hablaban de 80 y pico firmas, 85, donde se decía que yo era un machista, un misógeno, que yo acosaba a mujeres. Fijaros, en este país se puede llamar sinvergüenza a un directivo o un político si es hombre, pero si es mujer y se le dice lo mismo, entonces uno es un machista. Bueno, pues, esas personas, esa mujer a la que aludí en un vídeo, que hizo saltar esa chispa para decir, por aquí podemos atacar a Jesús, esa mujer que me abrió un expediente, se dedicó con otras dos mujeres más. Una, la directora de hostelería, María Jesús González Calleja, y otra, Magdalena Palomares, junto con esta a la que digo, que se llama Paquita, y no voy a decir tu apellido porque dentro de poco me veréis en los juzgados con ella, esas tres mujeres se dedicaron con un escrito que yo todavía no tengo en mi poder, aunque algunas se han creído que lo tenía, eso sí, habilidad y paciencia, a recoger firmas para poder lanzar a la prensa que yo las acosaba, las acosaba en el trabajo. La gravedad de la acusación es tremenda, porque el acoso es un delito castigado de forma penal. Bueno, yo he esperado en un tiempo prudencial a ver si algunas de esas me denunciaban por acoso. No he recibido ninguna denuncia por acoso. Y ya no lo pueden hacer, porque por esta mierda de ley que tenemos ha prescrito. Así que, ese escrito que firmaron unas cobardes, que cuando yo hablo se sienten aludidas porque son así de cobarde y de inesta, algunas de ellas lo firmaron sin leerlo. La gravedad de lo que hicieron fue grandísima, porque ellas nunca se imaginarían lo que los de arriba pretendían hacer con ese escrito. Bueno, pues ese escrito llegó a manos de la exgerente del SA, Paquita Antón. Paquita Antón os cogió, cobardes, que sois tonticas, porque hacer eso es de tonticas, porque no supisteis en su momento lo que hacíais. Y me da mucha pena, porque os han utilizado. Porque algunas de ellas seguro que son hasta buenas personas. Pero, sin entrar en eso, como lo firmasteis, Paquita Antón cogió ese escrito y lo presentó a la Fiscalía de Granada. Y está por escrito. Diciendo que os acosaba yo. Salió en todos los medios de comunicación. Y el daño que hicisteis fue enorme. Eso ya no se puede pagar, aunque lo pagaréis. Yo pedí ese escrito una y otra vez, incluso durante mi proceso de instrucción con Susana Díaz. Dos de ellas, la doctora Palomares y González Calleja, la que era muy amiguita del Martín White, muy amiguita, efectivamente, y a cada uno que piense lo que quiera. Y que además sacó la plaza, como la ha sacado la hermana de Juanma Moreno, por enchufe, y que está ahora de jefa de hostelería en mi hospital y la tenían que accesar de inmediato y que nos jodió todas las cocinas en el Virgen de las Nieves. Esas dos mujeres incluso se atrevieron a denunciarme por lo civil. Yo he recurrido dos sentencias que había y no me he podido defender porque no me han podido dar ese escrito, porque yo la llamé a ella tonta del culo y una jueza me multó con 30.000 euros que me han devuelto por llamarla tonta del culo. Y esa jueza a la que yo le expliqué que había un escrito le sudó literalmente el chichi de que yo la pudiera llamar tonta del culo para defenderme ante la falsa denuncia. González Calleja se me ha pasado, gracias al juzgado, el escrito donde está más que pillada. Donde hace un escrito a la gerencia atacando, atacando, que yo cuando me manifiesto y digo a las mujeres a las que son cargos directivos sin vergüenza, dice que denigro sus derechos como mujer. Tú no tienes vergüenza, María Jesús González Calleja. No la tienes. No tienes vergüenza. Igual que tú, doctora Palomares, a la que yo llamo tonta del culo porque ella amedranta y me llama mentiroso en las redes y amedranta a pacientes, a un paciente que tampoco me dejaron presentar como testigo en el juicio, haciéndose diálisis y lo amedranta por opinar distinto a lo que opina ella, porque opinábamos a algunos distintos a que no queríamos fusión hospitalaria. Yo en mi puñetera vida lo insulté. En el momento que insulté es cuando yo me vi acosado, amenazado y difamado y tengo derecho a llamar a las cosas por lo que son. Bueno, pues, estas tres mujeres han sido utilizadas por parte de su exgerenta del SAC y la directora general de profesionales del SAC, Celia Gómez. Esas dos mujeres actualmente, y lo he dicho ya alguna vez, pero eso no saldrá en los medios, están imputadas, investigadas, por una denuncia que yo puse por acoso y prevaricación que se admitió a trámite. Que se... Se... Joder, que pierdo ya la... Se cogió la causa como compleja y la fiscalía, la fiscalía las acusa de acoso y prevaricación. Pero algunos siguieron para adelante, como es el ilustre presidente del colegio Jorge Fernández Parra, que os ha utilizado porque lo único que quiere es hundirme, porque le he tocado su interés, porque va a recibir y sabe que ha cometido presuntos delitos de prevaricación. Y que llevo nueve minutos. Es que tengo aquí a un amigo que está aquí para que no me enrolle mucho y no sea el vídeo muy largo, que es verdad que se me hacen muy largos, pero son tantas cosas en definitiva. Determinadas personas, como es Susana Díaz, Martín Blanco, algún fiscal al que no le caigo muy bien, y algunas otras personas, como son estas que están investigadas, os han utilizado con una denuncia falsa. Yo he pedido ya no sé cuántas veces por escrito, como se tienen que hacer las cosas, el escrito con la ochenta y pico firma para denunciar a todas esas mujeres que firmasteis, porque tenéis una responsabilidad de mil pares de cojones. He aguantado lo que ninguno hubiera aguantado. Y fijaros, ahora al nuevo equipo directivo del Hospital Virgen de las Nieves, que sabéis que hay un psiquiatra que se llama José Guerrero, un director médico que se llama Florencio, otro subdirector, Sebastián Manzanares, y otro subdirector médico que es un cirujano cardíaco estupendo, les he dicho que ese escrito me lo tienen que dar. El gerente hablé con él a principios de mes y me confirmó que sí, que haría todo lo posible, pero que, atención, los servicios jurídicos del hospital se niegan a dármelo. Fijaros la barbaridad. A mí se me pretenden siempre imputar delitos de odio, delitos de que soy un machista, de que soy un nazi, de yo no sé cuántas cosas más, pero lo que me jode realmente es estas mujeres que utilizan lo que tanto ha costado a tantas mujeres como la que tengo yo en mi casa, que es mi mujer, que os da mil vueltas a todas estas, que no os voy a insultar porque ya habéis quedado en evidencia y porque ahora vais a pagar por justicia lo que me hiciste, porque sabéis lo que ha hecho el colegio de médicos, utilizar todo esto para proponer una inhabilitación mía de cien días. Y para que Susana Díaz, que creía y a la que debíais pleitesía, creíais que ibas a seguir ahí, dominando el tema y lo que está es ya proscrita. Su muerte política la estáis viendo, aunque seguirá ahí. Y esto que hicisteis conmigo es una barbaridad. Y ahora os cuento que yo hábilmente durante este tiempo a algunas de esas mujeres pues hábilmente les dije que tenía ese escrito y que sabía que habían firmado porque han empezado a alargar muchas. Y quiero deciros que algunas de ellas y me voy a guardar los nombres por estrategia jurídica han confirmado que se sintieron presionadas en ese escrito y que no sabían lo que firmaban. Pero ¿sabéis qué pasa en Granada? Que Granada es una ciudad pequeña. Una ciudad que tiene lo que se merece. Una ciudad que podía ser una gran ciudad pero que por culpa de sus ciudadanos no tiene esta ciudad lo que tenía que tener. Solamente tenéis que cruzar a Málaga que aquí viene la gente a ver la Alhambra y luego se va. Tenemos unos políticos de mierda de pacotillas de todos los partidos políticos y os contaré cosas de ellos poquito a poco. Pero Granada como es muy pequeña al final esto se mueve como se mueve como se mueve el apesebramiento. Y aquí al destapar todas las mierdas y quedar algunas en evidencia como hay amistades de por medio algunas firman por hacerle un favor a la madre de una amiga a la amiga de tal a la prima de no sé quién. Pues poquito a poco os voy a ir contando porque ahora lo que voy a dejar es que sigan metiendo la pata para que lo que pasó en ese hospital Virgen de la Nieve en esa urgencia las barbaridades que han pasado vayan saliendo poquito a poco y que sepáis una cosa todas las que firmasteis esto si el hospital no me da vuestro equipo directivo ese escrito yo ya he puesto en marcha lo que hay que hacer que es los procedimientos legales a mi alcance que es pediros a través del juzgado ese hospital ese escrito y que espero que nadie destruya ni se oculte porque habéis llevado esto al extremo que es a donde yo quería habéis creído que yo no iba a aguantar esta hostia psicológica que me habéis dado aguantar todas las putas críticas y todas las difamaciones que me habéis hecho y ahora simplemente os digo que vais a pagar por todo lo que habéis hecho porque vuestras máximas responsables Paquita, Antón y Celia Gómez os metieron en una encerrona o utilizaron y ahora simplemente me despido diciendo a todos aquellos profesionales de la sanidad pública que no actuéis así seáis hombres o mujeres porque os considero lo mismo a todos y yo gracias a Dios fijaros trabajo siempre rodeado de mujeres y eso es un privilegio porque con una mujer se trabaja de puta madre y el que lo quiera entender de una forma que lo entienda porque en muchas cosas las mujeres nos dan mil vueltas porque yo a la persona que más alabo del mundo es a mi mujer que me da mil vueltas no un millón así que os pido a todas esas personas que calláis que guardéis silencio que queréis cambiar esta sanidad pública que dejéis que dejéis el miedo atrás y que actuéis que actuéis con valores y con principios que sigo en pie que sigo aquí y que aunque creéis que estoy pasando por momentos duros merece la pena pasarlo para que veáis porque es lo que yo tengo la suerte de tener el gran apoyo de miles y miles de personas que están ahí en la calle diciendo que actuéis de una puta vez que la sanidad pública se la están cargando y que esta asociación está ahí para defender a los pacientes y la dignidad de los profesionales y con esto corto y os voy a seguir contando muchas cosas que ahora están liados con la listeria los de la oposición unos y otros echándose mierda haciendo que os dividáis por esas putas mierdas de ideologías mientras os enfrentan y roban vuestra salud roban vuestra sanidad pública roban vuestra educación así que nosotros el 20 de octubre nos manifestaremos contra la corrupción política sanitaria y judicial en la primera manifestación que vamos a hacer en esta lucha contra la corrupción en este país y luego ¿dónde iremos? al resto de ciudades de España y yo estaré ahí con vosotros como uno más dando la caga dando la cara y cagándome aunque os joda mucho en la madre de que parió a más de uno de los que sean así así que cuando me ataqué o cuando intentéis decir algo sobre mí asumid las consecuencias ¿lo he dejado todo claro? todo está claro venga clarísimo pues paro que nos vamos a echar una sistecita de cojones así que ¡sistecita! ¡Eh!